Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Derrumbes de grandes magnitudes ya se han reportado en Jalapa, dejando bloqueadas algunas carreteras. Es el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conred, quien nos amplía los detalles. Gracias. Yo tuve la oportunidad de andarla todo el día lunes, acompañado del señor gobernador y el señor alcalde. Anduvimos monitoreando toda esa parte y nos dimos cuenta que hay bastantes derrumbes, derrumbes bastante fuertes. Y que necesita maquinaria ya, maquinaria formal para poder dejar limpio la carretera, ¿verdad? El ARN 18, la ruta nacional número 18, tiene que estar expedita, aunque el tráfico es muy poco. Pero es una ruta importante, un acceso importante a todos esos municipios y aldeas. Así mismo, San Miguel, pues, la tormenta del domingo por la tarde se metió al camino, haciéndole algunos cortes, porque también baja mucho afluente de la montaña. San Miguel tiene esa característica, que como está en medio de dos sierras y el río también, entonces baja mucha corriente de la sierra. Son las escorrentías, pero esas escorrentías se vuelven un río a la hora de las lluvias. Y también cortaron la carretera, ¿verdad? Taparon los transversales, también los taparon. Y todo ese trabajo hay que hacerlo. Y al mismo tiempo, pues, hay mucho árbol a medio río, que eso lo que hace es detener o dividir el río a que ataque a ambos francos. Y la verdad es que todo ese trabajo hay que hacerlo en San Miguel. Y también en la parte más afectada es San José de la Sierra, San Mororo y otra, el Manzano, perdón. Se llama la otra aldea, que ya colinda casi con San José Pinula. Todas esas áreas están afectadas, ¿no? Digamos acá los alzatate, que es bastante vulnerable el ingreso de aquí de Morazán al casco urbano. Y San Luis, pues, que son carreteras que son de terracería, que sabemos perfectamente que al empezar las lluvias, pues, esas carreteras quedan casi intransitables por las inclemencias del tiempo. Y al mismo tiempo, por la ubicación donde están, el tipo de suelo que tienen también. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net